Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Antonio y este es el podcast de Hablemos Claro. Hoy vamos a tener un tema polémico y delicado a la vez sobre el caso de Mauricio Cuevas y las recientes acusaciones que han estado saliendo en su contra y las supuestas amenazas que ha recibido Marifer Centeno, ¿ok? Pues bueno, todo esto inicia porque se denunció a raíz de, se renunció en redes de un supuesto grooming que había, este, que se había expuesto en el, en un podcast de Florencia Guillot, donde expone justamente a Paulina Florencia y a Mauricio Cuevas, una pareja de influencers que reveló en este, pues en ese episodio, sí, que se conocieron cuando hoy, e más bien, e iniciaron una relación cuando ella tenía aproximadamente 14 años, hay quienes o algunos especialistas o expertos han hecho, pues análisis corporal y facciones y por lo que ellos dicen y las fechas que ellos comentan, realmente dicen que ella tenía 11 y el 28 y que además él ya era padre y estaba casado. Esta historia obviamente genera una ola de indignación y rechazo en redes sociales y, bueno, este, y también, pues obviamente acusaron a Florencia Guillot de haber romantizado y normalizado el grooming, ¿ok? Además que en las recientes semanas y los días posteriores a esto se descubrió que Mauricio Cuevas es un, es director de finanzas y CEO de Big Group, una empresa que tiene vínculos con el CET, un centro educativo que ha sido señalado por varios casos de acoso y abuso sexual a sus alumnas donde él, este, Mauricio Cuevas y su padre forman parte de este instituto, de hecho se dice que son los dueños. Y por si fuera poco, Marín Ferf Centeno, esta reconocida grafóloga y creadora de contenidos que analizó el lenguaje corporal y la personalidad de los involucrados, denunció, este, que recibió obviamente amenazas por estas situaciones. De hecho, en su más reciente episodio de su podcast hace público esta situación y expone obviamente los audios y los mensajes que en un momento dado recibe, ¿no? Por lo tanto que esto, obviamente deja, cada vez que esta situación sale a la luz sobre la relación de Florencia y Mauricio Cuevas, estos terminan estando mal parados. Yo no sé si ellos no tuvieron como la inteligencia de, de, a lo que se iban a enfrentar, sobre todo a lo que iban a exponer y las situaciones que se iban a venir presentando y sobre todo la, digo, dejan mal parado a Mauricio Cuevas porque de ser obviamente responsable de las acusaciones y las situaciones que están empezando a salir donde él no solamente realiza, bueno, tenía esta situación con Paulina, sino que supuestamente acosa, ya en persona, o sea, a las alumnas del Instituto SEC, sobre todo porque también hay un maestro que ya dio a conocer su testimonio de lo que ocurría dentro de esta institución. Vamos, dijo, es que la verdad es que esto deja muy, muy mal parado, ya que, digo, a todos los que están inmersos, ya que esto no solo implica a estas tres personas que les comento, sino que hay, pues obviamente personajes públicos, la administración de esta institución, este, vamos, ya que los testimonios que han salido son fuertes porque dicen que es una escuela, el CET, es una escuela que promueve al interior una cultura machista, elitista y discriminatoria, donde supuestamente algunos profesores y directivos aprovechan su posición de poder para acosar, manipular, extorsionar a las estudiantes con la complicidad, obviamente de varias personas, se habla obviamente que hay redes de abuso y corrupción, ya que justo en los mensajes que le llegaron a Marífer Centeno y donde le piden que se quede callado, ya que esta familia es de mucho, mucho poder y que podrían proceder, obviamente, en su contra, incluso hacen amenazas directas a su familia, o sea, ya la investigaron y esto, obviamente, híjole, está muy, muy delicado el tema, ya que lo que vimos en el podcast y lo que salió, en el podcast, obviamente, de Florencia Guilloti, lo que salió después fue realmente la punta del iceberg, esto apenas está comenzando, creo que es importante dar continuidad a todo esto que está sucediendo porque creo que vamos a ver muchísimas cosas más, probablemente denuncias, probablemente vamos, este, cuestiones más delicadas, lo que sí es que bajo ningún motivo se debe coartar la libertad de expresión, ya que Marífer Centeno no ha sido la única persona pública en sus redes sociales y podcast que ha hecho este análisis, nada, también ha hecho, lo han hecho otras personas, otros han comentado en Twitter, bueno, hoy X, X, este, en TikTok, sin embargo, Marífer es mucho más conocida y como fue una de las primeras en hacer, levantar la voz, obviamente que si quieren, si necesitan callar a alguien, lo tendrán que hacer a ella para que los demás se queden callados, yo creo que desde la entrinchera de todos y los que tenemos uso de poder de un micrófono, debemos alzar la voz para que esto pare, nadie tiene por qué ser amenazado, nadie tiene que pasar, ni hombres ni mujeres, porque los hombres y mujeres pueden pasar de abusos, de cualquier índole, sea grooming o el delito que sea, que esté sucediendo, este, el acoso sexual, o sea, nada de estos temas deben de estar sucediendo y las víctimas que hoy en día están pasando por esto, entiendo que tengan miedo por el poder aparente que pueda suceder o que puedan tener estas personas, pero es importante denunciar, es importante levantar la voz para que esto no siga sucediendo en un país como el nuestro, no se vale coartar la libertad de expresión y que si nos quedemos callados, esto va a seguir creciendo, de hecho ya hay quienes han en un momento dado, comparando esta situación como el caso de Gloria Trevi con Sergio Andrade, ponen justamente en comparación que un Sergio Andrade moderno sería Mauricio Cuevas y una Gloria Trevi sería Paulina Florencia, porque hay quienes afirman que la misma, esta misma Paulina Florencia sabe lo que sucede y que es quien atrae o mete a las chicas, o sea, estamos hablando de comprobarse todo esto de una historia de terror y creo que esta chica y la familia de esta chica no están dimensionando el problema en el que se están metiendo, yo espero que todo esto se solucione, que lo que sean rumores se aclaren, que si hay pruebas salgan a la luz y que no sea algo temático y que si en un momento dado esto, porque hay que ser ciertos, mientras no hayan pruebas fidedignas, si en un momento dado esto no está sucediendo y solamente están acusando a Mauricio Cuevas sin pruebas, pues bueno, creo que se merece en un momento dado que conocer su verdad, qué es lo que está pasando y detener toda la ola de acusaciones, porque tampoco es justo que solamente den testimonios en redes sociales y no pongan una denuncia. Si esto es grave y Mauricio Cuevas es inocente, creo que se tiene que también hacer una investigación y que él cuente su verdad, porque acribillar a las personas en redes sociales es muy fácil y tomar partido de algo que no sabemos, porque hasta ahorita solamente conocemos ciertas versiones y todos los que han hablado, que son expertos y mis respetos, porque yo no analizo el lenguaje corporal, pues han dado su opinión de la situación, ok, pero los testimonios que han estado saliendo solamente cuentan una parte, pero no hay una denuncia. Hasta que no ocurra una denuncia, pues no sabemos lo que sucede. Yo espero que Mauricio Cuevas salga a dar una declaración de todo esto y si esto es falso, que se demuestre y que se detenga, porque insisto, tampoco es bueno acusar a las personas si no hay ninguna prueba. Bueno, espero, hasta aquí llegamos en este episodio, espero que te haya sido interesante, útil. Si te gustó, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que te unas a nuestro canal de difusión de WhatsApp y nos dejes tu comentario, si nos escuchas en Spotify y Apple Podcast, pues ahí obviamente deja tu reseña, vota por nosotros y escúchanos cada domingo en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias por escucharnos, soy César Antonio y nos estamos escuchando, bueno, ustedes me escuchan en el próximo episodio y yo los leo en sus comentarios, en las redes sociales o bien en correo electrónico o en los medios que tú elijas ponerte en contacto. Muchísimas gracias, estamos aquí y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias. Gracias.